Los capitalinos totalizaron 464 unidades, escoltados por los equipos menos numerosos de Cienfuegos con 279 y las Tunas con 237. Detrás quedaron Ciego de Ávila, Camagüey, Villa Clara, Matanzas, Santiespíritu, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. Los de la capital acumularon 51 medallas, 26 de oro, 13 de plata y 12 de bronce, por delante de Ciego de Ávila con 4, 5 y 6, las Tunas 349, Camagüey 331 y Cienfuegos con 2 títulos, 9 subtítulos y 4 bronceadas. Algunas de las principales figuras de nuestro equipo nacional participaron en la justa, como es el caso de Andrea Becali, quien se prepara con vistas a las fases de Canet y Barcelona del circuito Mare Nostrum 2024, que en esta edición dará puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos. Sus compañeros de selección, Elisbet Gámez y Rodolfo Falcón Mojarrieta, estuvieron ausentes en la Liga Nacional, pues se alistan en Francia y Puerto Rico respectivamente. Por su parte, Lauren Estrada viajó a República Dominicana para intervenir en el Abierto de Santo Domingo del 5 al 7 de abril. Las cuartetas de La Habana dominaron en ambos géneros los relevos de 200 libre. En esas pruebas, Cienfuegos concluyó segundo en el femenino y tercero entre los hombres. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.